La Guardia Civil ha detenido a un español de origen palestino en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba viajar a Siria para unirse al Daesh. En el año 2014, la Guardia Civil inició una investigación para determinar la relación del detenido residente en vecindario Las Palmas con el grupo yihadista. A partir de ese momento, se tuvo constancia de que el arrestado consumía habitualmente propaganda del grupo islámico. Además, su radicalización hacía prever que intentaría trasladarse a Oriente Próximo. El pasado mes de julio, la policía turca detuvo su primer intento al interceptarle la frontera turco-siria y devolverlo a España. La Guardia Civil, en colaboración con servicios de inteligencia internacionales, inició entonces un protocolo de vigilancia especial. En este periodo, el acusado viajó a Jordania, país fronterizo con Siria, donde fue nuevamente interceptado. Los investigadores tratan ahora de reconstruir todos sus movimientos para probar la verdadera naturaleza de sus viajes. Además, se espera obtener elementos que permitan esclarecer los hechos y, especialmente, descubrir la posible existencia de otras personas que pudieran haber facilitado la radicalización y los movimientos del detenido.